En el municipio de Las Vigas reanudaron la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para las y los beneficiarios del programa Becas Benito Juárez para Educación Media Superior. Desde muy temprano se formó una fila en donde estudiantes procedentes de distintas localidades de los municipios San Marcos, Florenzo Villarreal y Las Vigas asistieron a entregar los documentos y recibir su tarjeta. Madres de familia acompañaron a sus hijos, quienes comentaron al respecto. Las y los menores de edad deberán acudir acompañados de madre, padre, tutor o representante legal, quien deberá presentar una identificación oficial vigente. La beca Benito Juárez se estará entregando durante esta semana en los distintos municipios en donde se encuentra un Banco del Bienestar más cercano de su localidad. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias. Víctor Manzanares, Rumualdo